Si yo lo sé, si yo lo sé, si más de uno se vamos a quedar, si yo lo sé, que lo sé, que lo sé, pero para que lo sepian, para que lo sepian algunos, y esto es para que lo sepian algunos, si yo lo sé, yo lo sé, pues no lo veis, no lo veis, pues si lo estáis viendo, lo estáis viendo, Ebuchón, estáis viendo Ebuchón, no lo estáis viendo, no lo estáis viendo, pues ahí lo veis, 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 si yo lo sé, lo sé, que algunos se vamos a quedar, vamos que alguno y esto es lo que pasa con los buchones, se mosquea a la gente, la gente de mosquea la gente de mosquea luego se mosquean, no fadan, hola chiquillos, hola chiquillos, estos buchones que son de 300 años de mi abuelo, de mi bisabuelo, de mi tatarabuelo, si estos palomos los tengo yo ay chiquillos, una jartar, pero si yo lo sé, lo sé que más de uno se va a mosquear, si la culpa de todo lo tienen los ingleses, los ingleses tienen la culpa de todo, si eso lo sé yo, que los ingleses tienen la culpa de todo, claro, a dejaron los monos allá en el peñón de arriba atrás, a dejaron los monos y a dejaron los palomos, en el peñón de arriba atrás, los palomos se escaparon del peñón y ya se fueron para allá volando y todo eso y la gente, algunos lo recogió y pasó lo que pasó, si pasó lo que tenía que pasar, si eso ya se sabe, ya se sabe, todo el mundo lo sabe, de ahí sale, de ahí sale, de ahí sale y es que no falla, es que no falla, si la culpa es de los ingleses, la culpa la tuvieron los ingleses y lo digo yo, lo digo yo, lo digo yo, si la culpa, la culpa fue de los ingleses, lo aceptáis todo y esos fueron los culpables, fueron los culpables los ingleses, los ingleses, es la que han liado tortacos aquí en España con los buchones, esos son los que han liado tortacos, los ingleses, madre que paría todos los ingleses, fíjate tú, fíjate tú la que han liado con los buchones, claro pues ahora todo el mundo tiene los palomos, los palomos, los palomos, los palomos, los palomes, los palomes son todos de su abuelo, de su bisabuelo, de su tatarabuelo, de su retatalabuelo, 200 años, 200 años, justo lo que hace que entraron los ingleses o 300 por el peñón de Gibartar ese, pues eso hace, eso hace, 300 años, pues ahí están, si lo sé yo, si se va a mosquear alguno, alguno se va a mosquear, lo sé, lo sé, lo sé, se va a mosquear alguno, algunos se va a mosquear, que lo sepáis todo que algunos se va a mosquear, pero bueno, que le vamos a hacer, así no están las cosas, esto es lo que hay, buchoncito, buchoncito de los ingleses, buchoncito de los ingleses, que lo sepáis todo, de los ingleses, los ingleses tienen la culpa de todo, eso, eso, los ingleses, los ingleses, si tenéis que reclamarle algo, reclamárselo a los ingleses, a los ingleses.